Intervenida y suspendida por las autoridades se encuentra la cooperativa a la que pertenece el bus accidentado en la vía Cuenca-Molleturo. El vehículo circulaba sin el permiso para hacerlo. Al momento continúa la investigación sobre las causas que provocaron el siniestro en el que 12 personas fallecieron y 32 resultaron heridas. Prófugo se encuentra quien conducía el bus que la tarde de este domingo se volcó en el kilómetro 55 de la vía Cuenca-Molleturo. El automotor llevaba a hinchas de Guayaquil que habían viajado a la ciudad de la sierra, acompañando a su equipo Barcelona por un encuentro deportivo, sin imaginar que al retorno serían víctimas de la desgracia. Con un balance de 12 personas fallecidas y 32 personas heridas que están siendo monitoreadas y han sido asistidas en las diferentes casas de salud. El director de la Agencia Nacional de Tránsito informó que tanto el chofer como el vehículo estaban habilitados para operar, pero que no contaban con el permiso para el recorrido realizado. He dispuesto a suspender todas las operaciones de la cooperativa Señor de los Milagros de manera inmediata, una vez que se cuente con el plan de contingencia respectivo para no afectar la movilidad de los ciudadanos de la provincia del Guayas. Además, la cooperativa está sometida a una intervención y revisión de su funcionamiento, que duraría casi un mes. Tras ese proceso se determinarían las sanciones definitivas, mientras las autoridades esperan los resultados de la investigación que revele la causa exacta del volcamiento. La reiterada ocurrencia de estos episodios trágicos empujó a que en la Asamblea la Comisión Ocasional de Seguridad Vial plantee reformas a la Ley de Tránsito y Transporte. El cambio de actitud y el cambio de comportamiento tiene que darse desde las bases y desde la capacitación y desde la educación. Se dé una materia específica de tránsito y seguridad vial desde el inicio de la educación básica en todas las unidades educativas, para que tengan la formación, la prevención y la capacitación los futuros conductores. A la par, prosigue a nivel nacional la evaluación a los transportistas. 800 ya han pasado ese trámite. Santiago Villasoñay, Telerama Noticias.